Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cities Highlands, si no recuerdo más el capítulo 6, lo que estamos grabando ahora mismo. Corta. Corta. Al lío. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cities Highlands, un juego que me está enganchando bastante. Vamos por el capítulo 6 y play. Vamos a continuar, vamos a intentar hacer aquí un aumento de lo que es la población, la ciudad en sí, del barrio de los incultos. Tengo problemas aquí para que la gente estudie. Como veis, está al lado de este barrio, que no veas cómo ha crecido. Se han hecho aquí unas casas, unos edificios grandísimos. Mira, mira, una barbaridad. Se ha hecho una especie de zona medio rica. Bueno, vamos a empezar haciendo aquí una especie de entrador para coches de autopista. A ver si puedo conseguirlo. Hacerlo bien. Conseguirlo, hacerlo bien. Eso es lo importante. Vamos a empezar con esto. Vamos a ponerle velocidad siempre a la 3. Espero que no haya ningún problema mientras me dedico a hacer esto. Por cierto, el último día me cargué toda la zona industrial. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Toqueteando cosas de los barrios y nada. A ver, un entrador de autopista. Bien. Vamos a hacerlo primero normalito. Vamos por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a intentar hacer que sea curvado y subiendo. Voy a este kit y que pegue la vuelta. Perfecto. Mira, a que me sale bien a la primera. A la primera. Me está saliendo. Vale, aquí lo dejo. Esto es el de entrada. Ahí el de salida. Ahora vamos a hacer uno de entrada. El de entrada, pues, va a ser casi lo mismo. Solo que en este caso, vamos a hacer el siguiente. Perfecto. Y a ver si sale bien como yo quiero. Ahí, ahí, ahí. Bien bonito. Casi asimétrico del otro. Casi. Parece que estoy empezando a hacer cosas medianamente bien. Parece. Aunque milagros alurdes, eh. Y bueno. Esto por aquí. Pues vaya. Pensaba que me gustaría más, pero bueno. Vale. Supongo que a la hora de hacer aquí... No sé si va a poder hacer esto así. Vale. No puedo. Con la curvatura no puedo. ¿Y si hago así? Eh, eh, eh. Yo quiero continuar esto. A ver si te enteras. Eso es. Pero no puedes bajarlo. ¿No puedes bajarlo? Y si vamos para allá. Perfecto. Pues quedará ahí guapuito. Vale. Bueno, vamos a hacer una ampliación de lo que es esta zona de aquí. Que como veis me pide industria y de todo que está en auge. Pues bueno. Pues ahora miraremos de hacerlo bien. Eh, compra nuevos terrenos. Sí, vale. Después. Pues me estoy ocupado ahora. Esto si no me recuerdo mal. Es esta avenida. Esta. Bien. Continuamosla. Para adelante, hasta el infinito. Y más allá. Hasta el mar. Hasta el mar. No. Haremos hasta aquí. Recto. Me gusta hacer una avenida recta. Desde luego. ¡Oh my! A ver. Sería interesante. Hacer algún tipo de. Cosa. Alguna especie de vía rápida. Por ejemplo, aquí al final. Podría hacer una avenida toda recta. Sin ningún. Hubiera solo entradores. Y todos siguieron el mundo para allá. Por ejemplo. Por decir algo. Bueno. Ahora veremos. Para empezar. Esto era una calle con arbolitos. No. Esta era. Con. Uy. Calles dobles. Estas son interesantes también. Ah. Esto se podría hacer para evitar tanto atasco. Porque mira cómo están los atascos. Queda de atascos. Si vamos así. A ver cómo queda esto. 50. Y si hiciera esta es. ¿De cuánto? De 40. Una vida de las carreras nada más. Soporta poco tráfico y aumenta el valor del terreno. Vale va. Vamos a destruir esto. Vale. Vamos a aumentar el valor del terreno. Ya parte mantener la hegemonía. La zona. O la asimetría o como queramos llamarlo. Esto por aquí. A ver. Y aquí vamos a meterle. Seguimos dejando espacios. Entre medias. Bien. No tanto. No nos pasemos. Una cosa es dejar espacio. Una cosa es dejar aquí. Vale. Esto no sé hasta qué distancia lo voy a hacer de largo. Esto igual lo que hago. A ver. Espérate. Mover esto por aquí. Lo muevo un pelín más para acá. Para que esto. No te calles. Para que esto. Esto. Poder moverlo un pelín más para acá también. Bien. Perfecto. Si hubieras o no. Si hago una carreterita por aquí. Podré hacer bien los enteradores de... Lo que va siendo lo que es la... La... La autopista. Digo yo. Entra una prueba. A ver. Enteradores de autopista. De autopista. 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 Bien. Esto. En curvatura. Hasta aquí. Y... Aquí es la curvatura. Sí. Hasta abajo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estoy enterando? Yo quiero tirar de aquí. De aquí. Hasta aquí. Y eso es. Un dos. Tienes que ir hasta abajo. Chiquito. Lo que hay. O no puedes ir hasta aquí. ¿Puedo hasta aquí? Sí. Perfecto. Ya está. Y de aquí. ¿A que lo he hecho mal? Pues sí. Lo he hecho mal. Con eso de que tienes que hacerlo en la dirección en la que, digamos, está la carretera. Es un mierda. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me enganche con este? Perfecto. Es que me no ha costado tanto. ¡Hostia! Sería bien interesante de llevar esto para allá. Claro. A ver, si estos suben. Claro. Es bien interesante. Vale, se va. Lo he hecho, he hecho este. Porque cruzar esto, esto, cruzarlo uno por encima del otro puede ser una gran barbaridad. Pero, ¿sería un puntazo el agua o qué? Vamos a probar. A ver qué pasa. Vamos a eliminar este cacho de aquí. A ver si consigo hacerlo uno más alto. Que va a ser. Que creo que no. Y... No. No, al revés. Perdona. A ver. Vamos a acercar un poquito más. Un, dos, tres. A ver. Un, dos, tres. Y vamos a hacerlo bajar hasta este de aquí. A ver, ¿por qué no lo puedo enganchar? Sí, pues mira. Fácil. No pasa nada. Fuera. Está. Bien. Está. ¿Cuánto costaba? No, ¿verdad? Voy a hacer aquí una curva. Ah, ya sé con el árbol, de verdad. ¿Qué se hace con este? A ver, se me olvida. Bien. Vamos por aquí. Eso es. Perfecto. ¿A que me salga y todo? Que me salga, verás, tú. Este. Este. Esto ya está más chingón. Esto ya está más chingón. Esto es de entrada y este es de base de salida. Por aquí. Va a venir este aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede subirlo? Espacio está ocupado. Por desocúpalo. A ver, señora. No empuje. Lo ponemos recto. Me cuesta tanto hacer una mierda así, ¿no? ¿O qué? Oh, de verdad a veces digo... Con esto que hay que hacerlo. Un, dos. A ver. Un, dos. Tres. Lo meto aquí. ¿Va bien? El que está ocupado. A ver. Tengo que estar ocupado. Bien. Continuamos. Vamos a probar otra cosa. Vamos a subirlo. Hasta el punto cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Vamos a probar así. No es tan difícil lo que estoy probando. Es alquil. Venga. Un, dos. Ah, no. Así. Con curvas. Pues no pasa nada. Vamos a quitar esto de aquí. ¡Hop! ¡Hop! Vamos para allá. Vamos a ver. De aquí a aquí. Con curvatura. Un puesto más, ¿no? Vamos a... Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. A ver. ¿A dónde puedo llegar? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde me dejáis ir? ¿A dónde me dejáis ir? Desde luego. Y si paso directamente por arriba, ¿qué? Eso es. Sería otra solución. Menos rollos. Caperucita. Vamos a ver. Un, dos. Vamos a venir por aquí. Bueno, tenemos la venta. Bien. Un, dos, tres, cuatro. ¿Por qué te coges tanto la curva toda esta? Un, dos. ¿Aquí sí que me dejas? ¿Y de aquí a aquí? El problema es la bajada. A ver. No pasa nada. Mira, jo. Me encanta ir a 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 la. Esto no es. Bueno, si me entiendes, pues no pasa nada, hombre. Contada a la mierda. Ok, ya. Un puntito menos. Eso es. Por aquí mismo. Bajo, no estoy pidiendo tanta cosa, hombre Eso es Venga, bienvenidos a Dragon Can Sí señor Eso es, ni más ni menos Ala Perfecto Por aquí entran y por aquí se salen ¿Listo? No ha puesto tanto, ¿verdad? Esto no sabemos Ah, amigo, quieren siempre salir por aquí Vale, si estos vienen por aquí para entrar Vamos a hacer que estos salgan por aquí también No me digas Perfecto Y ahora Una salida por aquí Espérate Perfecto Perfecto Ahí está Estamos desviando tráfico Entiendo que la gente deje de usar algunas carreteras Pero es que aquí no hay congestión que no es normal Pero bueno Vamos descongestionando algo Algo, por lo menos sí Vale He hecho ya la entrada a la autopista Estas cosas raras que me he creado aquí Una cosa rara de las mías Vamos a continuar con la creación De lo que son las calles Por aquí Un momentito Que no me he puesto un reloj Porque si no Se me va el salto al cielo Y yo estoy aquí Horas y horas Que me diría Me tiré dos horas y pico largas Y ni, ni, ni me moré Seguimos por aquí No, un puntito más Por aquí Perfecto Y aquí Y de aquí Esta carretera igual aquí Mira, aquí voy a contar aquí Porque si no Seguro Si no seguro Que causará una de problemas Total Esto es por aquí Y aquí Aquí Bien Vale Sí Un poquito más este cachito aquí Perfecto Continuamos construyendo cositas Por aquí Ya Por aquí Bien Por aquí No Un poquito más Por aquí Bien Y ya Y este lo dejamos así Vale A ver ¿Qué pasa? ¿Aquí un barrio abandonado de repente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en la zona más buena de toda la población? Luz Estamos bien Por ahora Pero Como sé que llegarán a haber problemas Vamos a poner una planta de aquí De estas de luz Más Lo sé Así que van a llegar a haber problemas Y a ver Agua Esta zona está sin agua Vale Vamos a tirar para acá Para acá Para arriba Ponerte con el agua de aquí Bien No Yepa Bien Necesito poner más bomba de agua Bien Bien Vale Y necesito También dos aguas residuales Hay que subirlo Vale Y subir Y a esto Y a esto por aquí Perfecto Y ahora bombas de agua Esto Fuera Este Aquí Este Aquí Este Aquí Y este Aquí Ya está Sube Perfecto Ahora tratamiento de agua residuales Que es una cosa Que me molesta bastante De agua residuales Fuera Y por aquí Una bombona Una vez Una vez Una vez Fuera Y Tuberías 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 A ver ¿Qué ha pasado aquí? Voy a quitar las tuberías ¿Veis? No Voy a quitar las tuberías Están activos ¿No? ¿O qué? ¿No? ¿Qué coño Hace esto aquí? Sinceramente Está haciendo Que es rara Voy a tocar Moverla No entiendo No entiendo por qué Está así mal Eso es ¿Ya? ¿Tuberías? Perfecto Tuberías 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 Perfecto A ver Os puedo asegurar Que antes Era esto Vamos A ver ¿Qué más Podríamos hacer Aquí? Hospitales Todo esto está cubierto Aquí vamos a poner Un poquito más de vivienda Más de aquí Pero todo esto ya va a ser Empresas Sí Esto va a ser Empresas Así que Vamos a meterle Hospitales A ver No me jodas Tío Vamos a meterle Un bicho De estos aquí Este zona Me va a ir muy De perlas Para todo eso Aquí Perfecto Vamos a meterle Un hospital Te lo meto aquí Te lo meto Aquí Vamos a meterle Un Uno de estos Bueno Fíjate Mira Vamos a construir Ya Creo que esto Una residencial De alta Cuadrito De alta densidad Todo esto De aquí Es que Podría haber construido Una estación De pasajeros Hostia Que le he hecho Todo al revés Mezc Espera Soluzño enseguida Fuera Tiene que ir a hacer ahí la curvatura esta y la curvatura, la curva esa y en plan vamos a morir todos. Eso es, mejor. Vale, ahora, después de haber hecho todo eso de, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer esto, bomberos. Bomberos, ah no, hospital. ¿Dónde metemos un hospital? ¿Metemos aquí un hospital? Sí, aquí toca meterlo. Quiero que esto crezca bastante y esto se queda pequeño. Y aquí, aquí se queda de lujo porque además aquí no vamos a subir más. Perfecto. Y ahora, un cementerio. Pues vamos a meter un cementerio aquí, ¿no? Aquí. Tampoco. O sea, la vía del tren. Aquí tampoco. Pues a este lado. No pasa nada. Eh, vale. Mira, aquí, perfecto porque nos dice que no se puede crematoria allí, vale. Vamos ahora a bomberos. Bomberos igual con las especificaciones de la zona. Me tocará hacer unos cuantos. Uno por aquí. Vamos a meter otro por aquí. Son todos estos servicios que puedes ir poniendo. Policía. Policía, aquí veo que no hay nada. Aquí puedo poner... Toma. ¿Dónde puedo poner más? ¿Aquí? Perfecto. Eh... Educación. Putos incultos de la life. Ahí está. La cosa. Hay un instituto al lado. Venga. Pues lo metemos aquí. Eso es. Perfecto. Universidad. ¿Cuántas universidades? Es que estoy en una universidad, hostia. ¿Qué te pasa esto? Ya puedo desconecer un tema de cultura, que si no... Mal rollo, eh. Votos también. No quiero incultos en este pueblo. Ciudad. ¡En mi ciudad no quiero incultos! Bueno, aquí no hay. Toma. Instituto. Vale, tengo que hacer esto aquí. Toma ahí. Ahora. Policía. Hemos dicho que bien. ¿Y de esto? ¿De esto dónde hay una? Pero el policía me parece que ha metido por aquí. ¿Puede ser? Sí. No sé. ¿Meto otra por aquí o qué hago? Para que siempre. Estudios, no sé qué y tal. A ver. Estatua de la riqueza. Estatua de la riqueza. Estatua de la riqueza necesaria para construir el ascensor espacial. Y... Muy grande. Pues mira. Podría hacerla por ejemplo aquí. Pues sí. ¿Por qué no? ¿Esto qué es? Plaza de los difuntos. Una plaza que... Mira, mira, mira. Una plaza que... Una central nuclear de obsesión. Bueno, pues... Hay que hacer ruido, coño. Supuestamente. En una zona que tampoco vaya a construir mucha gente. Mira, esto es genial. Esto es perfecto. Perfecta. ¿Qué pasa ahí? Que llegará. Llegará la luz. Llegará la luz. No te preocupes. El problema de que no esté ahí, que no me crea mal rollo con la gente. 700 y pico mil. Madre mía. Este es el uno. El dos. ¿Qué puedo construirlo aquí? ¿Se ves? Torre de transporte. Una torre de transporte. Es una edición de oficinas pensada especialmente para las empresas dedicadas en el ascensor público. Hay que tener que construir sus intereses patentes. no. ¡Qué puedeible! Qué bien. Ton el hombreник está monsters. El centro comercial del ahorro. Parque agradable del barrio. Este parque del barrio es muy normal, típico y agradable. donde va todo el mundo, a los niños les buscan por allí y a la de esta mía se les va a conseguir un proyecto de Edén proyecto de Edén aquí mira como contentos se ponen todos y esto es, puente de la vida y la muerte la vida es la que se va a construir la central nucla de fusión bien, pues venga, esto te lo voy a poner a la profunda donde no hay parques, aquí aquí no puedo construir porque, dependiente de no ser el poder no, pero no, fío para que haces pendientes insomouth piercing ah, que broma de forma un reparto vale, pues nada, aquí no lo hacemos esto clase 3, esto que es hacienda es mi necesidad para construir la central nucla de fusión venga, hacienda, claro que siempre aquí hacienda somos todos vamos eh, 4 docentes uy bueno, ya iré viendo esto porque esto torre de interés alto la torre de interés alto es altísima a muchas empresas les hay que tener sus oficinas aquí por las vistas necesitan construir el centro de un médico vale, pues venga uff vale, esto está claro que esto todo esto va a ser zona empresarial torres, ¿no? vale construir zona empresarial zona de oficinas todo esto a ver si las enteras claro que sí y construir una cuerda no me dolería no, una cuerda vale, fuera vale ¿qué más? mmm ¿qué me están pidiendo? ¿qué me están pidiendo? sí, me parece que al final he puesto aquí bomberos y todas esas cosillas para nada toda esta zona está ya muy ampliada lo que me faltaría es una recogida de basuras es que está aquí tío espero que... 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 y incineración a ver basuras, basuras, basuras incinerador puedo poner aquí uno perfecto si no llega un momento está en incineración bien llevado vale ¿estáis contentos ya? va viniendo gente vale más cositas aquí sí que me va a tocar poner luz 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 porque si no no va a llegar ni de coña lo que puedo hacer es meter aquí bichos de estos no aquí no va a hacer una miseria pero aquí sí este es mío ¿no? sí, perfecto lo meto aquí y lo voy a meter aquí entonces meto la clave de luz que vaya de aquí y... 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 no puedo otra vez esto un... dos y... y... cada vez que acerco y... 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 y aquí es perfecto es perfecto ¿no? pero además si lo bajo paso por bajo no, lo paso por bajo tres ¿esto está al máximo de altura? no, pues entonces lo hago desde aquí y... 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 Ahora autobuses. El cambio de elementos se produce de forma cada vez más rápida. Algunas grupos siguen negándolo. Si yo hago aquí unas instalaciones que te cagas de buenas. Líneas de autobuses. Venga, a ver, toda esta barria tiene, pero toda esta zona no, así que por lo menos que se comunique con el resto, con la otra zona empresarial. Así que vamos a empezar por aquí. Mirad, aquí va a ir por aquí. Va a ir por aquí. Va a ir aquí. Casi la gente puede cambiar de por aquí. Vamos a ver, por aquí. Siguiente parada por aquí. Muy bien, siguiente parada por aquí. Ahora te vienes para atrás y vienes aquí. Ahora vienes, siguiente parada vienes aquí. La entrada es ahí, perfecto. Mira, siguiente parada vienes aquí. Siguiente parada vienes aquí. A ver, ¿cómo va a haber juegos? Hay unos monstruos al lado. Aquí. Siguiente parada aquí. Siguiente parada aquí. Y te vas al barrio empresarial de aquí. No, pasando por aquí. Y así te vas al barrio empresarial de aquí. Y como hemos hecho todos, esto va para allá. Pues entonces, aquí. 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 Y te vuelves hasta... ¿Estás volviendo? Bueno, vuelves y entras por ahí, si no recuerdo mal. Así que tienes una parada aquí. Otra parada aquí. Otra parada aquí. Y ya cerramos línea. Perfecto. Bien, pues bien, ¿no? Venga, va. ¿Qué nos falta? Apliar zona, que amplio. ¿Para allá o para acá? ¿Para allá o para acá? La presidiera. ¿Y aquí? ¿Por qué me he dado estos problemas? El tema del juego. ¿De juego? Bomberos. Transporte. Este. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos coches y tantas cosas? Suponiendo que tendría que haber tantos, hombre. ¡Puah! Aquí ya ni te cuento. Esto es... Madre mía. Con los accesos que os estoy haciendo de todo. Y la de líos que me estáis montando. Madre mía. Esto ni te cuento, mira. Uff. Uff. ¿Y si hiciera una entrada de aquí a aquí? ¿Se podría hacer esto? Vamos a ver. No, pero una calle de una salida para allá. Claro, esto es... ¿Sería? ¿Calle no? Calle rápida. Calle rápida. Esto. ¿Esto se contaría con esto? Sí. No, pero no tiene que haber un cruce. No, claro, no, no, no. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Y si es acceso? Perfecto. Vale. ¿Y si era algo así? Perfecto. ¿Ves? ¿Qué bien? Así quitamos tráfico de por ahí. Uff. Yo no sé qué pasa con esta gente, tío. ¿Y si tenemos una que vaya de aquí a aquí? Directamente. Eso soy capaz. Jeje, estoy muy loco. Vamos a ver cómo pasaríamos esto de aquí. ¿Y de aquí pasa aquí? No. ¿Este al máximo de altura? No, no puede ser. Ah, vale. Ya no entiendo lo que está pasando. No creo. ¿Y le hay que hacer así? Vamos a ver. Vamos a eliminar este otro de aquí. Perfecto. Vamos a probar a hacer una curva aquí a ver si saldría. ¿Sería algo así? ¿Sería algo así? Pues esto es lo que necesito. A ver, si se hace nada así. Un, dos. Bien. a ver... hasta aquí sería la idea a ver si puedo pasar por aquí ¿y ahora qué? ¿ahora bajará? jaja, ni de coña vamos a bajar esto de aquí ni de coña, ni de coña, ni de coña ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo lo podemos hacer? lo que podría hacer es que viene desde aquí, viene de aquí a ver... vamos a probar esto fuera entonces vamos a probar esto eso es ya sé que la voy a ocuparla que era más bonita esto es lo siento señora, pero esto tiene que ir recto vale ah, ostias, que verdad a ver mejor persona perfecto mira, mira todas chocándose por ahí todo digo yo que esto va a hacer que, 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 que aumente este... madre mía, y como puede ser que haya tanto parón aquí también no entiendo no entiendo tío esto es ay ay señor pero eso, mira, ha hecho así y ya van bueno, no, así nos evitamos que... era la intención, pero... es posible es posible que incluso haya liado porque ahora igual, los que vienen por aquí dirán ostia, por aquí camino más rápido, venimos por aquí y hacemos esto y esto es un puto lío y aquí parece que nadie quiere venir y aquí parece que nadie quiere venir ok nos sentimos rullosos del alcalde, rullosos en tu facción, muy bien que me hace falta vivienda y todo esto venga, vamos a comprar terrenos y si han ido por este lado mejor si no, tendría que aumentar el barrio de los muertos, no? que trobáis? que tensáis? pues yo creo que sí comprar muy bien yo creo que sí vale? y de paso ya, mira que rabia tío la mierda la había el tren esta me ha tocado hacer aquí la curva hasta que pueda la puta esquinita de huevos huevos vale pues entonces como que nadie viene a recoger el muerto? que muerto? a ver lo que no puede ser es que yo tenga aquí 5 de estos de 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 cementerios y de todo y no, 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 no se pueda recoger nada hombre que coños pasa aquí al final ya una cosa es, oye que hay que recoger el muerto y otra cosa es que, 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 que esto estamos trabajando aquí a ver calle es de estas si no recuerdo mal de estas vamos a ver aquí un puto cementerio y mierda cementerio ala entre los fuegos y esas cosas y al final dices, a ver dos muertos aquí no entiendo de verdad estoy uno de cementerios tío y no, no, no no, no doña manera os voy a meter una cosa de estas aquí aquí toma siempre hay muertos aquí quizá ve cuánto me cargaría esta fiesta está ocupada está bien a mi os lo aguanten esta zona por qué no aumenta en ese pedazo de edificio aquí comercial que os he construido no sé si me fijé mamá que es un día bueno más si hay... que? hay muchas interesaciones y a ver son muy complicadas ya que los fuegos deberán detenerse constantemente y que hemos hecho aquí juh puestos disponibles listo ves gigastore funcionamiento normal muy bien está evaluado alto está evaluado casi alto casi alto un trabajador sobrecualificado vale vengo a ver estudios universidades hay una ahí hay una ya está que quiero recoger el puto muerto ese aquí voy a quitar el edificio solo por quitarme el muerto encima en el final calles lo primero seguir con la puta autopista esta para allá no lo primero vía del tren 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 no vamos bueno vamos pero sí tren 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 tretz tren trenes 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 Vamos a ver si puedo continuar en esta parte de aquí. Claro, porque yo quiero continuar esto. Después yo lo arreglaré, porque vamos. Vale. Vale. Hmm. Perfecto, conectado con eso de allí. La autopista esta. Vamos a ver. Ahora es cuando me cargo esto. ¡Ah! Vamos a ver si está acá en un edificio. Comprueba que está aquí. Bueno, por fin ya no hay muertos. Vale. Este va bien. Y este de aquí. Parece que va bien también. Parece. Parece que al final no ha sido tan cagada. Bien. Bueno, va creciendo. Pero necesito población. Más población. Así que... Esta ha sido no fantástica ni que... Mejor que menos sueños. Muy bien. Vamos a meter aquí... Eso. ¿Qué pista que está? A ver. ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Cómo quieres hacer esto? Un balcántaro. A ver. Creo que es... Arrastro esta línea. Y añade una parada. Si os meto aquí... ¿Qué pasa? Si tú haces eso... No pasa nada. Esto es autopista... Con esto. Perfecto. Vamos a necesitar. Esto es de aquí. Perfecto. Vamos a necesitar esto. Los de aquí. Y esto de aquí. Bien. Autopista. Un 2. Vale, esto tiene que estar aquí como sea. Lo que pasa es que no puede usar. Vale, de aquí. Tiene que bajar como sea. Bajar. Baja, baja, baja. Perfecto. Mínimo de... ¡Eso! Ya está. Muy bien. Esto es al revés. He empezado a hacer la de aquí pues, ¿vale? De aquí para acá. Perfecto. ¿Va bien, no? Bien. ¿Quieres que os haga un cambio de simple así? A esta gente que os costó tanto. De aquí para acá. Perfecto. No me lo creo ni yo. Que esté saliendo bien. De aquí. Vale. No, al revés. Perfecto. No. Al revés. No. Al revés. No. La pendiente es demasiado pronunciada. Vale. Perfecto. Bien. 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 Hecho esto. Bien. 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 Es que... si eso se puede empezar Vamos a pasar por aquí Eso es, perfecto Seguimos con la autopista La traemos para acá Un poquito más Bien, la autopista tú piensas que esto tiene que llegar hasta donde se pueda o más Por ahora hasta aquí, por ahora hasta aquí Y seguimos más, es más Eso es Esto lo he hecho mal Eso no me gusta Tendría que poder decidir Eso es Eso es Vale A ver Más ciudad Importante Juego, joder Otra vez, otra vez Mira, juego ahí, ¿no? Tiene una estación de bomberos grande, ¿no? Estación de bomberos grande, ¿no? Estación de bomberos grande Vale Vale La ciudad y mi fuga Quiere venir un montón de gente a vivir Vale Quiere montar empresas Pero si es que tenéis aquí ya empresas, tío No lo entiendo Esto es una persona que no está también bien Vale 46.000 La ciudad es muy fantástica, es muy mejor sueño Vale ¿Qué quieres? Ay, madre, se ha quemado un edificio, comprueba ¿Cómo se ha quemado? ¿Se ha acabado quemando al final? No, ¿no? ¿O sí? ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Fuera! Puto muerto ¿Qué quito el edificio por el muerto? No va, que de los muertos Calles Calles, calles, calles Calles De estas No, de estas Continúan con la hegemonía Lo he dicho un montón de veces Ya me he pesado ¡Pesao! Eres muy pesado Bien Bien Me he hecho de puto culo Uno de dos ¿Cuál es el que se me ha ido? Se me ha ido Este ¿Y por qué se me da? ¿Porque no lo puedo poner bien? ¿Y este porqué hacía hasta aquí los dos? No sedrá No sedrá No sedrá No sedrá ¡Es eso! A ver, el problema de las vías. Vale. Bueno, pues no, 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 ahí está. Porque tú no vas a poder pasar por los vías. Tú ya pasas por ahí. Tú me estás botando la moral. Bien. Por entonces lo que hacemos es esto. Moverlo. Y moverlo otra vez. Eso es. Calles. Con parquecitos. Bien, 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 bien. Bueno, aquí toca hacer esto. Sí. A ver. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no se puede hacer aquí? Sí. Sí. Mira, era tan difícil, ¿no? Bien. Aquí. Bien. Os dejáis todo esto sin... Anda que... Vale... Vale, a ver si no se ha hecho ahí nada... perfecto... ¡Ah! La gente se está yendo de larga... No entiendo por qué... A ver, voy a bajar un pelín las tasas... De zonas comerciales antes de ir al 8... Ahí está, al 8... Y esto, no que sé... Al 8... A ver qué pasa... Si necesito pérdida de pasta, pues subo el nudo, eh... Eso lo tengo más claro, el agua... Un plío más... Un plío más... ¡Ah! Ostia, una estación... Aquí, claro que siempre... Donde se ponen todos los días... Mira... A ver... Estación, estación, estación... Bueno... De pasajeros... Vamos a construir una calle primero... ¡Calle, calle, 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 calle! ¡Calle! No va a ser de aquí... 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 Creo que... Y bueno... Veremos el próximo día... Supongo que en esta zona... Vamos a construir... Pues bueno... Viviendas... Y arreglar el tema de la vía del tren... ¡Hasta el próximo vídeo!